Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver Y yo ve mi camarada, problemático y feliz El que no llora no mata, y el que no afana es un pensión Y a lo más, muchas que son divertidos Ay, 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 canta y no lloré De una voz y me echaba a ver De una sola voz y me echaba a ver Como aquel oyente que me pagué